Este misterioso resplandor, que va a ser de color rojo, ahí está, fue tomado por un piloto desde una cabina de un avión a 31 mil pies de altura sobre el Pacífico Norte, algo que llamó fuertemente la atención de él y también de su colega. Y muchísima gente justamente ahí decían que si era algún puente secreto de esta famosa serie de Stranger Things. Sin embargo, la explicación más probable es que fuera de barcos de pesca comercial que estaban utilizando luces rojas LED para atraer a los peces. Son imágenes realmente maravillosas.